El proyecto Restaurando Aguas y Bosque del Afquemapu consiste en el acompañamiento a 20 familias de tirúa, que son familias campesinas y mapuche-lafquenche, que deciden participar de este proceso de restauración agroecológica, principalmente restaurar los flujos de agua. Esta iniciativa comienza a gestarse hace alrededor de 7 años. Hace unos 3 años se le comenzó a dar forma a este trabajo de recuperar las nacientes de agua o las micropuencas, como se le llama. Como organización decidimos convocar a 20 familias mapuche-lafquenche de tirúa dispuestas a asumir el desafío de restaurar sus predios. Nos volvimos a la cordillera de Nahuelbuta y cada vez que un cerro se junta con otro cerro emerge agua. Esos son los lugares que más nos importa a nosotros restaurar. Las familias son bien diversas, pero lo que las caracteriza es querer recuperar la vida que antiguamente tenían, antes de la expansión de la industria forestal. Las acciones específicas son, primero el acompañamiento por parte de este equipo, tratar de sacar la mayor cantidad de pino y eucaliptus cerca de las nacientes de agua, luego poder cerrar estas nacientes de agua, para que en el fondo los animales no entren en esos lugares. En el fondo es volver a hacer este ejercicio de cómo el agua está en el bosque, en lo natural. A nosotros nos importa que la gente también tenga mayor soberanía alimentaria. Entonces esto también se hace por medio de la implementación de bosques comestibles, que la gente siempre ha tenido esto que le llaman las quintas, las quintas de árboles frutales antiguos. Entonces propiciamos también que esta restauración se haga por medio de árboles frutales y que se haga con un diseño acorde igual al desafío. El bosque es parte de nuestra vida, no queremos que esté ahí como un museo, sino querer convivir con él y en ese sentido el modelo de restauración agroecológica responde a ese objetivo porque nos permite mirar el predio en su integralidad. Los distintos elementos que hay, los árboles, las aves, las chacras, las personas. De aquí a cinco años yo me imagino que ya vamos a tener varios bosques comestibles dando frutos, gente que ya va a estar cosechando, quizás algunos árboles más pequeños que se demoran menos tiempo en darte el alimento y eso va a servir para continuar motivando y expandiendo este modelo de trabajo. ¡Gracias!